Música Vivimos en una sociedad donde lo más importante es la educación. Sin embargo hemos olvidado lo natural en la educación. Yo recuerdo o veo a los niños por ejemplo cuando aprenden a andar, nadie les enseña a andar, es algo que surge. Y la misma vida provee de esos escenarios donde puede aprender el niño. Hoy en día en esta sociedad desnaturalizada en la que vivimos, donde la educación intenta ayudarnos a sobrevivir en ella, la educación también está desnaturalizada. Hemos perdido la noción, la sensación de lo esencial en la educación. De aquello más profundo interno que nos lleva a aprender a andar, que nos lleva a aprender a leer, que nos lleva a aprender a convivir. Más allá de la moral, de los valores que encontramos en nuestra sociedad. Es algo orgánico en realidad. Mi nombre es Sergi Torres, soy padre de un niño de 7 años, del cual aprendo todo lo que sé sobre educación. Y lo vamos a compartir en TED Valencia Woman el 1 de diciembre del 2012. Nos vemos allí. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias por ver el video.